Soy Dr. Newhouse y hoy quiero explicarle un poco sobre un tornillo en el tobillo que necesitamos sacar de un paciente. Aquí tenemos una cirugía del tobillo y puede ver con la radiografía que todo está bien en el principio, pero después de unas semanas o meses tenemos un problema con uno de los tornillos. Y es algo que causa dolor para el paciente y en la oficina hacemos una cosita para sacar el tornillo y quiero enseñarle cómo lo hacemos en la oficina. Es muy interesante. Aquí puede ver que estoy en la parte detrás del pie y puede ver que hay un poco de sangre. No necesito acortar mucho, pero es muy sencillo. Es un tornillo bastante grande que estoy sacando. Pero es fácil de hacer en la oficina y espero que a ustedes les guste ver cómo hacemos una cosita así. Para mí es interesante para el paciente eliminar el dolor y así es. Gracias por ver el video hoy y si tenga preguntas siempre puede llamarnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!